La Asociación Madres Buscadoras calificó como una decisión drástica la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa que se discute en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que podría vulnerar a las víctimas. Vamos a exigir a las autoridades que no se llevan a cabo esa decisión que ellos están proponiendo o están imponiendo porque en realidad nunca salieron a pedir la opinión de nosotros como víctimas indirectas si estábamos de acuerdo o no con la decisión que ellos tomaron, nada más así. Con la consideración de eliminar la prisión preventiva oficiosa en el país, quedarían en libertad 68.000 presuntos infractores. Definitivamente, quedamos totalmente desprotegidas y la verdad no sé cuál vaya a ser la reacción del colectivo, de las mamás porque yo le puedo decir mi opinión, pero el de ellas desconozco. La activista detalló que en lo que respecta a denuncias del colectivo, son cinco detenidos que se encuentran en prisión preventiva bajo el delito de desaparición forzada y uno por violación, por lo que los activistas se encuentran determinando las acciones que se llevarán a cabo para manifestar su inconformidad. En ninguno, no ha habido ningún adelanto, ningún avance al respecto. Para más novedades Quintana Roo, Gilda Piña.